no sé yo creo que tengo el bicho estoy mal chica en el último blog creo que les mencioné que me dolió un poquito la garganta que no me sentía bien que me sentía flojita hablo y me canso no tengo ya los la secreción nasal se me ha cortado pero hago un poquito de algo y me canso no tengo dos así como excesiva tampoco entonces no sé mi hija me ha estado diciendo que a saber si tengo el el cob y entonces me voy a hacer la prueba así que mira por aquí tengo lo que es la prueba que voy a hacer la prueba espero no tenerla y porque la verdad me fatigo me canso me fatigo me canso vamos que es lo mismo pero es exagerado y el pecho se me cansa horriblemente así que nada me voy a hacer la prueba y ya les comentaré yo espero no tener este dicho porque si tengo este dicho hoy como voy a ser yo si tengo este dicho yo no quiero tener este dicho ya tuve este dicho ya me ha dado tres veces cuando estábamos con eso del cob y medio tres veces ya no quiero más este dicho así que nada me voy a hacer la prueba está y a ver ya les comentaré el resultado mi gente no tengo kobe gracias a dios que no tengo kobe me salió negativa la prueba y la verdad que eso me alegra un montón porque eso sí que me tenía un poquito por ahí asustadita pero no no tengo kobe gracias a dios hasta haciendo una calor tremenda la calor que hace mira yo me voy a salir ustedes van a ir conmigo obviamente me ven con el pelo suelto pero digo no hace demasiada calor demasiado agobio así que me lo me he hecho esta coleta así para un rapidín mira la gargantía las que me siguen por el canal principal el is home tv por aquí se los dejo han visto las compritas que hice en aliexpress y en chain chollazos espectaculares chollazos por los precios y cositas que lo podemos utilizar en cualquier temporada quiero ir al corte inglés mi hija está el ya por graduarse ahora mismo anda por madrid una de ellas y quiero ir también a lo que es lefty porque la vez pasada me estuve me cogí este baker bueno yo le llamo baker este pantaloncito así de licra y al final como que me arrepentí entonces lo voy a ir a cambiar que por ahí está ahí cerca también tengo lo que es un un lefty así que vamos a ir al este también voy a cambiar esto vamos a ir ahí al corte inglés a ver si encuentro algo para regalarle a ella obviamente que voy a encontrar algo no eso es casi seguro así que nada chicas vamos a ir en que les digo no tengo kobe pero todavía me siento agitada me siento hablo y como que y como que me canso entonces yo puede ser más más que todo por eso pensaba que tenía kobe pero no chicas pero me canso horrores o sea me fatigo todavía tengo un poquito de secreción nasal me cuesta así como un pelín respirar pero bueno yo creo que ya también es justo y necesario de salir darme un airecito ya tengo que se yo cinco o seis días de estar aquí en casa y nada ya que no tengo que ya estoy segura que no tengo kobe pues entonces ya puedo salir si me voy a poner una mascarilla pues para para precaución tanto mía y como las personas que puedan estar por ejemplo cuando vamos en el autobús que es como más encerradito no puedas usar lo que es la mascarilla de hecho todavía tengo que no la vez pasada compré digo no hay que comprar mascarilla para tener sí o sí no así que eso y mira me voy súper fresquita este es un conjuntito que me lo más adelantito me van a ver es un conjuntito que me compré en change el año pasado y nada es así un está la camisa no me convence mucho miren antes me gustaba pero aquí en casa me dijeron algo que no le pueda decir que y desde entonces como que no me convence pero nada espero a mi otra hija que venga porque me voy a ir con ella estamos solo las dos aquí en casita así que esta va a ser una tarde de madre e hija que con ella ya tiempos que no salgo es siempre ando con mi hija pequeña mi hija pequeña bueno mi hija mayor tiene más cosas la universidad su trabajo y un montón de cosas pues obviamente no tiene el tiempo que tengo yo que tiene mi hija pequeña pero ahorita está aquí en casa está relajada igual que yo entonces nos vamos a ir juntas o sea nos vamos ahora pero no sabemos a qué hora vamos a regresar pero de lo que sí estoy segura que lo vamos a pasar genial las dos juntas mamá e hija así que vámonos chicas ya llegué ya estoy aquí en el corte inglés voy a ver que le encuentro a mi niña que les dije a ver si le encuentro alguna cosita de momento no he llegado a las cosas de chicas así como viendo un ojito por aquí por un sitio por otro sitio siempre hay cositas que ver y bueno estamos por aquí con mi bebecita y viendo a ver que cositas podemos encontrar por aquí de andamento un taco de ojo mirad estos bolsos de todos que preciosos están lindos pero para mi gusto personal no me gusta a mí me gusta el bolso que no sea rígido sino que sea como suavecito y estos así son bien rígidos pero mira que está precioso y el precio de este vamos a ver cuánto está este no dice el precio este 149 está este y está como tipo bandolera esta es tan linda también está y trae ahí lo que es él la carterita un lado que precio tiene este 140 mira y este es totalmente de verano preciosos están chicas mira qué preciosidad de vestidos súper elegantes ahora para el verano para las reuniones que vienen que preciosos están mira este negro con estas rosas flores aquí qué cosa tan linda ese pero esto un vestido de fiesta y mira de este como en seda precioso con esto aquí y el precio de este 190 pero está divino mis chicas que me he cogido un brex aquí con mi hija vamos a comernos unos nachos y nada me fui al corte inglés y no encontré lo que yo quería bueno si había lo que yo quería en realidad lo que yo le quiero regalar a ella pues es un reloj pero mi hija me dice ya tiene uno así que mejor esperarte mejor vamos a ver otras cositas así que voy a ir a ver otras otras opciones pero aquí es mira que nachos tan deliciosos hoy pero qué montaña tan grande está pero qué rico que está lo único que hace falta para esto es comer ya está no hay más buenos días y gente cómo están hoy está haciendo un día precioso está lloviendo es que vamos vamos a hoy estamos comenzando hoy comienza el verano pero está fresquito rico dios mío que así se quede el resto del verano momentos de sol y momentos así de lluvia yo estoy aquí mi gente preparando lo que es la comida del día de hoy y si adivinan qué es lo que estoy haciendo exactamente eso una sopita de tortitas de pescado ya días que las queríamos generalmente esto se come para semana santa pero bueno hoy nos apetecía la verdad que ya días nos está ya días queríamos y nada pues hoy me digo pues nada hoy huevecito vamos a tomarnos una sopita de tortitas de pescado así que les voy a mostrar ya hice las tortitas ya las tortitas ya las tengo preparadas ya tengo calentando lo que es la leche y les voy a mostrar cómo es que yo hago esta sopita más o menos así rapidito el paso a paso nada y escucharme todavía estoy aquí que esta gripe no se me quiere ir no se me quiere ir de hecho saben que ayer no antier yo pensaba que me iba a regresar tenía otra vez una picazón y ardor en la garganta que yo dije será posible otra vez pero bueno así hoy por ratos y por ratos no me canso para hablar también vamos yo espero que esto se me vaya ya porque necesito que se me vaya ya esto así que les voy a mostrar la comidita que yo estoy haciendo para hoy jueves y todo mira por aquí ya tengo las tortitas de pescado mira ya están las tortitas de pescado ya las tengo preparadas por aquí estoy haciendo un sofrito donde le pongo pimiento cebolla cilantro así que estoy haciendo aquí el sofrito hasta que esto me quede vamos pastita pastita esto es que ya está por aquí estoy calentando la leche tengo le puse un pelín así nada más de agua el resto es leche normal semidesnatada le he puesto un litro pero luego después le voy a estar agregando lo que es la leche de coco con esta leche de coco lo voy a estar agregando y por aquí tengo lo que son los plátanos machos que le voy a agregar un plátano plátano así macho de este camulán ni tan verde ni tan maduro y por aquí estoy pelando lo que es la yuca esta sopa es lo único que lleva no lleva nada más nada más nada más sólo lleva esto lo que es la yuca y lo que es el plátano la leche de coco y así que esto es bien facilito de hacer chicas es bien facilito si tú te buscas en youtube cómo preparar una sopita de tortitas de pescado les voy a decir que yo este pescado es filete de panga porque el pescado que es un pescado se conoce cómo se llama este pescado que es para hacer las tortas de pescado nunca nos ha gustado nunca nos ha gustado y también yo jamás lo hacía mucho antes porque por alguna espinita o así tal así que yo lo hago así mi madre lo hace mi madre compra el pescado entero o sea el pescado entero frío el pescado entero hace toda la sopa mi madre hace una sopa tan rica como extraña la sopita de estas mami yo sé que usted mira mis vídeos y extraño tanto una sopita de esas de pescadito que usted suele hacer para lo que es un semana santa pues ella hace en esto que yo estoy haciendo ahora mismo pero en vez de ella de ponerle tortas de pescado porque a mi papá tampoco le gustó el pescado seco entonces ella compra en los pescados como decirlo las las doradas y no exagero pero mi madre compra hasta 20 pescados porque y hace una olla enorme porque siempre para la semana santa siempre llega gente a comer a casa días y bueno la familia generalmente creo que es el miércoles o jueves santo que ella hace sopa y entonces el pescado entero pues para cada quien lo fríe y cuando ya la sopa va a estar a punto entonces ya le por último el pescado sólo para que medio se pase lo que es el pescadito así que nada mira yo estoy haciendo este sofrito por aquí este sofrito si supieran ustedes cómo huele esto de bien porque el cilantro le da un olorcito rico a lo que es la comida así que esto está va oliendo delicioso chicas esto está oliendo riquísimo así que nada yo voy a preparar voy a terminar aquí de hacer lo que es mi sopita y cuando esto ya esté le voy a presentar lo que es la sopita que ya queda deliciosa la sopa y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así pues miramos un poquito de árboles y siento que como que no estoy en la ciudad así, aunque sea engañarse la mente un ratito. Mira qué chulis, la gente que tiene perritos, pues entonces están como estos lugares así apartados donde puedes traer el perro, puedes jugar. Y bueno, mira, ella lleva un perrito por ahí y por aquí está el otro perrito. Así que mira, así van como conociéndose entre ellos mismos y van como jugando. Y luego por aquí esta área donde hay juegos y más abajito también hay un sitio, vamos a venir por aquí por la sombra, donde puedes hacer ejercicio. Hay máquinas de ejercicio, así que mira qué chulis. Mira que es muy bonito, ¿eh? Y los árboles te dan la idea como que no estás dentro de la ciudad, como que estás, qué sé yo, fuera. Y la verdad que no, y esta sombrita, cómo se agradece, ¿eh? Se agradece un montón, mira esos pinos. Mira qué raros. Son raros, digo, porque en Honduras no son así. Son diferentes. Así que mira, qué delicia, ¿eh? Y el olor que se siente, chicas, es súper agradable. Un olor a hierba. Uy, qué rico esto. Y mira, rapidito, ¿eh? Así que yo estoy por aquí, mira, estoy tranquilita el día de hoy, chicas. Me he venido, ya les digo, en el canal principal van a ver el videíto de las revistas. De las revistas que tengo, por cierto, mucho tiempo. De que no les grabo un videíto de revista, de las revistas mensuales. Así que nada. Dije, voy a grabar un videíto de las revistas y tal. Y les quiero, miren, aquí estoy pasando por un sitio en este mismo parque. Donde se pueden celebrar cumpleaños. Y ya les muestro ahora. Mira, de ahí, por ejemplo, están esas mesas. Y más de alguna vez hemos venido a celebrar aquí un cumpleaños, ¿eh? De verdad que sí. Ay, y hay una sombra súper buena. De hecho, yo creo que aquí bien me vengo. Yo voy a partir mi pastel de los 50 años. Que ya me falta nada. Si Dios quiere, llego, ¿no? Hacia el aire libre. Yo creo que sí. Aquí, si uno se viene tempranito, puede coger mesa para celebrar ahí un cumpleaños. Así que nada. Mira, ya estamos viendo los coches. Ya así el tipo selva que se venía viendo. Ya como que ya va terminando. Ya como que ya va.